Compadre, todo. Pero espérate, tengo una duda, tengo una duda. Yo también tengo una duda ahora. Para, es que tiene más de cortinas. ¿El corte de luz fue acá en el canal? ¿O es un corte de luz así como...? Sé que yo le señalo a Likiki, justo cuando empezó a hablarse al Pate, dice la cara. Likiki, Likiki, no está en la lista. ¡Basta! ¿Tengo luz? ¿Le tienen miedo? ¿Qué le tienen miedo? Que la gente sabe ya. No lo pueden hacer más tonto nadie. Se ha acabado esta cuestión. ¿El corte de luz es solo de nuestro canal? Queda poco. Queda así. Su reino se acabó. Malditos dominadores. Inventores de fantasía. Como el dios Mara. Siempre nos han mantenido sumergidos en sueños. Desviándonos. De nuestro camino corto a la debilidad. No, distraen. Nos desvían. Con todo tipo de tentaciones. Van a ver nomás. Les queda poco. Disfruten lo que les queda. Desgraciados. Los vamos a convertir en ángeles. Y ustedes van a quedar atrás. A propósito, hoy pensé en el tema del diablo. Alguien que lo tenía todo, el caído le llaman. Y justo el día apaga. Todo cansa. Y todo el día apaga. Y me dice que yo estaba el único. Maldito. Ya, lo proba. Ya. Ya, señores. Ay, espérate. ¿Qué pasó, Claudita? No. Aprete otro. Ay, Claudio. Todo cansa, ¿ves? El aterícono es del lado. Volvió así. Son tus marcianos que están ahora interviniendo. Twitter. Dice aquí. A ver. Ta, 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 ta. Yo lo toco con humor. A mí está con miedo. Ya, señores. Queremos al paraíso. Quedó la imagen congelada, me avisan. Tranquilidad. Está completamente pegada, bueno. Y el de casa cortaron en el pa. ¿De casa? Falta luz. Vámonoslo para aquí, porque ven. Oye, aquí estamos... Como a media luz, esto. Quedamos... Se cayó la señal en Vallenar. A las velas. Todo es falsa, Coquimbo también, todo calza. ¿Qué es lo que tiene que ver con las tormentas solares? Hoy día solo afectaba el sur, les aviso. ¿Y qué pasa? Ya, vos alfá. Ya, yo quiero saber qué pasó. Mi señora se le cayó un poco. Como dice calle 13, oye, como dice calle 13, a mí me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Acabó. ¿De más? Quiero saber, a ver si alguien puede escribir el corte de luz. Estamos ahora con un equipo electrógeno. Es solo acá en el canal, o a otras personas de la región o del país. Oye, acá dice... Oye, esto no está ya. Esto no está ya. Oye, se cayó la loca, yo lo hablando. De hecho, no es recomendable que se corte al hurto de luz, no es recomendable por los equipos y todo eso, así que no creen que están bromeando. Oye, Patricio Manso, no me vas a creer, con el pollo recién dijimos... No, no, ha escribido más. Patricio Manso. Se enojó. Ahí está. Volvió. Dice... Te dice, Salfa, deja de fumar eso, te está haciendo mal. Todo es culpa de Salfa. Pollo, a Salfa te le tienen miedo, porque Salfa no tiene miedo. Oye, también todo calza, acá pensando... Fue de Valparaíso, perdí la señal cuando se les cortó la luz. Valparaíso sonó, dice. Acá en Conce también calzó. A ver, Jorge, se va a Valparaíso. A mi madre... A ver, se cortó en el tren rápido, voy a ir ahí. Ya, una señora estaba haciendo mayonesa casera y se le cortó. Se le cortó todo calza. Ya, güey. Acá en Serena también se cayó por unos segundos la señal. ¿Qué onda? Se cayó la señal en Puente Alto por 10 segundos, solo en la red. Volvió recién la señal en Maipú. Queremos explicarle porque justo hoy día, la gente que no entendía nada, se le hizo una nota a Salfa, en el día de las últimas noticias, donde se hablaba de tormentas solares que mandan a Neido al pobre Salfa y donde hablaba el gerente técnico de nuestro canal, Marcelo Pandolfo, que nos comentaba que esto iba a suceder. Entonces, hay un calendario sobre las ciudades que ahora y cuánto tiempo. Que van a ser afectadas. Pero ese calendario no se está cumpliendo, está afectando al otro lado, otras regiones de Chile, y en horarios como ayer en la SISOMO, que no tiene que ver con las 12 del día, sino con la una y media de la mañana. Entonces, no, ¿qué voy a hacer con la mierda? Sin mierda. El águila era un borrillo, Claudita. Total. Lo que la gente no puede en televisión, después los demás se cagan de subirlo a YouTube, y al final, usted sabe. ¿Se acuerda, señor director? Y estuvimos haciendo una conspiración muy buena, Pollo, que es de un video que salió respecto a una canción que dice copiar no es robar, que es respecto a las formas de control que están tratando de hacer sobre Internet, que están metiendo en el mismo saco de la peretería el intercambio de información, que es muy distinto. Que fíjate que aquí el gran miedo, precisamente, es que exista una plataforma tan poderosa, democrática, como las redes sociales, que una termoeléctrica logramos votar desde Chile, ¿cierto? Una capacidad de influencia, de protesta masiva tan legítima de nuestro siglo. Cayó el presidente de Egipto en Egipto. Ni más ni menos. Que obviamente los poderes fácticos le tienen mucho miedo. De hecho, fíjate que en los albores del socialismo, o el mismo Chomsky también, que hace poco se demandó una declaración respecto, la gente debe cuidar Internet, porque es nuestro último refugio para hacernos valer en un sistema de un medio masivo poderoso. Porque la televisión la perdimos, dice en ello. Masivo democrático. Exacto. Por eso estamos gente como nosotros para hacer esa pega. La radio también se convirtieron en grandes industrias, lo tienen grandes consorcios. Por lo tanto, muchas veces no representan lados del pueblo, ni sus intereses, sino que simplemente son puentes de comunicación entre lo que ciertas personas quieren a base de control del resto de la sociedad. Por eso Internet tiene que prevalecer. Porque hemos hecho tanto con eso, por la libre información, que muchos han caído. Y le tienen miedo. Porque por primera vez le pasaron las comunicaciones a la gente y empezó a informar lo que quería. Y ahí la gente se empezó a saber. Las comunicaciones empezaron a aflorar y todo lo demás. Y dijeron, ¡Uy, tenemos que cortar esto como sea! Internet en algún momento no es que vayan a cobrar por ella, como lo hacen ahora, sino que simplemente, o van a subir el precio, sino que no se va a poder mostrar nada, porque todo va a tener tal nivel de derecho de autor que al final, oye, quería hablar de eso, ¡ah! Tienes que pagar si vas a hablar de eso. ¡Ah! Pero es que sabía que estaba escuchando el otro día en un bautizo, estábamos tocando... ¡No! ¡No puedes hablar de ese tema! Porque tienes que pagar por eso. Hay todo un complejo, hay toda una red destinada a justificar el apago de Internet para siempre. ¿Por qué? Porque saben lo poderoso de qué. Podemos estar hablando de eso mañana o pasado. Porque es un tema muy interesante. Bueno, la gente sigue las teorías conspirativas al fácil. Los poderosos más grandes del mundo tienen miedo a que no les temamos, ya que sin miedo podemos enfrentarnos. Exacto. ¿Qué es lo que se llama la manipulación? Y eso ha pasado. Y ha sido fuente inspiración de películas serias respecto a aquello que información... En la información está el poder también. Un pueblo desinformado es un pueblo que no tiene herramientas para defenderse. Por supuesto. Sabemos que históricamente Pollo tuvo... O mal informado también. También hemos conversado más de alguna vez más en algún interesante comida o almuerzo Pollo que es como... ¿Qué importante fue en algún momento que existiera un gran grado de analfabetismo? Sobre todo desde la edad media para adelante porque así las personas no podían buscar respuestas por sus propios medios sino que tenían que quedarse siempre con las versiones oficiales. En las que la ignorancia estaba al poder. Claro, yo te leo y yo te leo lo que yo quiero pero tú no puedes leer nada y quieto así porque no hace falta. Yo te digo lo que tú tienes que saber. Sí, señor. Nos quedan dos videos. Fukushima, obviamente, los reactores nucleares en peligro obviamente han sido pero pasto de la visita de los OVNI de todo tipo. Sí, señor. En escala mundial. Viejo. De a grupos, de a docenas visitan. Y no es la primera vez cuando nos explicamos cómo derribaron uno cerca de una central nuclear en Israel. Se supo hace poco, eso ocurrió como hace tres meses pero después de que varios periodistas descubrieron que la explicación oficial era que no, que obviamente por un asunto de seguridad derribaron una avioneta que pasó muy cerca y le dijeron ya, ok, ¿y quién maneja esa avioneta? No, era Pedrito Lobo y no había ningún Pedrito Lobo, ningún familiar reclamó el cuerpo, no hubo ningún resto. bajaron un OVNI, ni más ni menos. Pues bien, lo mismo está pasando todavía en Japón que la actividad OVNI en los cielos ha aumentado obviamente después del terremoto y tsunami respectivo. Y por último, Antofagasta porque nuestro país no está exento, lugar privilegiado sobre todo el norte con tremendo cielo. Mando un saludo gran, tremendo a mis grandes amigos de Torres de Control cuando viajo me encuentro con ellos en los aeropuertos y me dicen ¡Ay, Salfate! la cantidad de cosas que vemos a diario acá trabajando en el aeropuerto y que nuestra orden es no publicarlo. y no es comentarlo no porque se niegue, sino que es demasiado papeleo que no lleva a ningún lado porque no sabemos lo que son, pero son verdaderos espectáculos de luz inexplicable sobre los aviones que tienen que desearse un... aunque está interrumpiendo digamos la pista de aterrizaje en fin, vamos al de Antofagasta y yo por hoy día amigos míos estoy listo porque esto ha sido demasiado para mí yo estoy cansado. Ahí está. Eso fue en Antofagasta. Exactamente. Como a las 11 de la noche el 9 de marzo fue visto esto. Las luces se apagaban, se encendían, ahí es un comparativo muy inteligente eso es lo que hay que hacer siempre y las luces digamos que en un comienzo eran tres comenzaron dice el autor del video a subdividirse y en otro caso se reintegraban otros finalmente llegaron hasta 10 el número de luces o naves vistas durante dos horas a vista y paciencia digamos de las personas. Antofagasta no está excepción y me siguen llamando muchas gracias por todo su soporte y atención quiero saludar también a un antropólogo maravilloso que la otra vez la salía del canal me dijo yo autopubliqué un libro mío que lo estaba leyendo y es un trabajo que dice los príncipes de la araucanía y se entrevistó con todo tipo de mapuches y todas aquellas leyendas que no son las más populares explican cómo la raza mapuche de alguna manera estuvo apoyada por razas extraterrestres y se lo dijeron digamos los grandes sabios está un libro lo voy a mostrar y vamos a hablar acerca de eso muchas gracias a usted oiga antes de ir a la cocina quiero mostrar esta imagen si puede acercarse lo que más pueda pues yo tú entendí que es una de las mejores fotos que más sacadas y la única en su equipo esto está muy ampliado de una imagen que obtuvimos nosotros en Egipto hace ya casi 10 años y lo investigaron vieron el video y lograron ampliar esta imagen no se va a creer que esto que se ve aquí es la estela que deja no esto es lo que está por delante era como que llevara luces por delante esto fue a plena luz del día como a las 11 de la mañana yo estaba grabando unos colores callejeros y tú no lo viste cuando lo estabas grabando en la edición lo vimos pero esto es ya lo que se ha ampliado más para poder ver el nivel de detalle que tendría este objeto volador no identificado que como digo se obtuvo en los cielos del Cairo en Egipto y ahí está claramente esto no es un avión claramente no es un helicóptero es un objeto volador no identificado y yo no he consentido por felicitaciones uno de los mejores voladores jamás registrados